Me gusta tener la voz, me gusta tener la voz Para no darlo en callar Cuando una me dice Dios Cuando una me dice Dios La otra ya me está esperando El cielo viene bajando Como la canta de la mitad La que le llevo y le trae La que le llevo y le trae La que le llevo y le trae Por ahí viene mi lupina Por ahí viene mi lupina Que si no le ha sucedido Puso unos ojitos llorosos Puso unos ojitos llorosos Porque no estoy a soldado Por ahí viene mi lupina Por ahí viene mi lupina Que este va a dar un celeste Que se ama de ser mío Que se ama de ser mío Aunque la vida me quise Me gusta tener dos Y tres Y tres Y cinco Para que no hagan chingando Que se ama de ser mío 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 Gracias por ver el video.